Soy Alida Zurita, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. El evento de hoy en Verona, Tocati, en su 12a edición, como compaís invitado México, viene a cumplir un propósito común de estas dos naciones que nos hemos ocupado en la recuperación y difusión de una expresión de las culturas que es el juego, y el juego tradicional en particular. Ha sido un esfuerzo de muchos años sensibilizar a las autoridades, a la sociedad y además a las comunidades que han conservado estas tradiciones para incorporarlos a una organización formal. Pero esa organización formal ha permitido que los juegos resurjan, se revaloren, se institucionalicen y tengan los logros tan importantes como es el Tocati en su 12a edición. En mi experiencia en este momento he podido percibir que la convivencia humana a través del juego es un lenguaje común que acerca, que permite reconocer que finalmente la iniciativa del juego es algo común de todos los pueblos y que jugando nos reencontramos, jugando nos reconocemos y contribuimos a la toma de conciencia del origen de las naciones y su presencia en la actualidad con una contribución a la cultura universal. Es muy incalculable y para México porque ha sido una lucha muy intensa de que se reconozca los valores de origen de nuestra gran nación. Y nadie es profeta en su tierra y ahora estar con esta presencia tan importante, con tanto apoyo y respaldo de Verona, de Italia, creo que va a tener una repercusión muy importante para seguir avanzando, como decía, en este propósito común de revalorar y difundir y conservar los valores culturales de las sociedades que dieron origen a México, que fueron grandes naciones con mucho conocimiento, que también tuvieron la oportunidad y el tiempo para pensar en la recreación, en el esparcimiento, con la creación de una gran diversidad de formas que se llaman hoy juegos o deportes.